Continuamos a esta hora compartiendo la música bonita, aquí en el Pub de Lalo están todos invitados. Quiero aprovechar de mandar un saludo a un amigo de Curacabí que se llama Charlie, la voz tropical de Chile. Así que le mandamos un cordial saludo. Ya lo vamos a tener aquí también en el Pub de Lalo compartiendo esas lindas canciones. Así que aprovechamos de mandarle un gran saludo a nuestro amigo que tenemos anécdotas cuando seamos las cumbres rancheras, los eventos acá en el Estadio Municipal de Melipilla. Sigamos con las canciones a esta hora para ti.